Mira lo que les hizo Jonathan Orozco a la gente en el volcán Entra a calentar, levante el audio de la gente, levante el audio de la gente Y ahí se pone, mira, mira papá, mira, una, dos, cinco, cinco Y luego este que está acá aplaudiendo, quién sabe quién es el ayudante o qué Ese cuál juega, ese cuántos goles ha metido A ver, voltea otra vez con la gente, Jonathan Una forma de motivarse, de automotivarse, desde luego es esa que está haciendo él Me parece correcto, es un jugador de clásico, de los que buscamos en un clásico Un jugador de clásico es ese